Televisa presenta Este es el programa número uno de la televisión humorística Chespirito En esta ocasión interpretando al Chavo Al Chapulín Colorado Al Doctor Chapatín Y a Chespirito Con Florinda Mesa Rubén Aguirre Edgar Vivar Ramón Valdés Angelines Fernández Horacio Gómez Y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina Libreto y dirección general de Roberto Gómez Bolaños ¡Chavo! ¿Qué, qué, qué pasó? Y todavía lo preguntas ¿Ya viste dónde tienes los pies? ¿En los zapatos? Sí, pero ¿dónde tienes los zapatos? Pues en los pies ¡Ay, pero estás pisando mis sábanas acabaditas de lavar! Ya, no, pero de veras Pero fue sin querer, queriendo Lo que pasó es que yo venía equilibrando la escoba Y para equilibrar una cosa hay que mirar para arriba No puede uno mirar para abajo Y entonces no me... ¡Mía, ya sácate de aquí! Bueno, pero no se enoje Ay, ¿cómo quieres que no me enoje? Si me pasé dos horas lavando esas sábanas Ya van a dar las doce y no me va a alcanzar el tiempo de peor ¿Ya van a dar las doce? Sí A las doce comienza el partido de fútbol Y ahora juega en América Guadalajara ¿Y qué? Y Rondamón me invitaba en el partido por televisión No se molesta si me voy Al contrario Para mí entre más pronto te vayas mejor Entonces, ¿sería tan amable de quitar su pie de encima del mío? Ay, gracias ¿Qué quieres? Es que tu papá me invitó a ver el partido de fútbol por televisión Pero mi papá todavía no se ha despiertado Pero si ya van a dar las doce Siempre se despierta tan tarde No, nada más cuando se desvega el día anterior Ah O sea que nada más se levanta tarde los sábados, los domingos y entre semanas Pero él también quería ver el partido de fútbol Pues a ver si logro despertarlo Así es Pásale Oíste, ronca como perro con moquillo Siempre ronca No No, nada más cuando está dormido Rondamón 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 ¿Vas a despertarme precisamente cuando estoy dormido? ¡Quítate! ¿Es que me quedé? Ya no desperté, pero se... ¿Qué? ¡Pase a preparar el desayuno! Ah, no Es que antes el despertador Es que está recordando a tu época del boxeador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Es que invitaste al cabo a ver los partidos de fútbol en la tele Ya van a dar las doce Ah, caray, sí, es cierto, sí, sí Bueno, pero con lo menos espérate a canerista, ¿no? Sí Salte un ratito, por favor Sí, claro Salte, pues, sí, sí, sí Corre, corre Sí Digo, y a propósito, miquita Este... ¿Quién juega hoy? No sé ¿No sabés? No ¿Por qué no llevo el periódico? Ay, papá, si no tenemos inscripción Ah, bueno, no, pero el quejito de encuesto de periódicos Que debe traerlo todos los días, todas las mañanas Sí, te lo trajo durante unas semanas Sí Pero después ya no te trajo nada cuando se dio cuenta de que no se lo ibas a pagar No, 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 no Yo no se lo pagaba Porque después en la tarde se lo regresaba No es que yo haya tenido el periódico O gratis, miquita, ¿no? Lo que pasa es que yo quería que al comprarle el periódico nuevo Pues me tomara el periódico viejo a dar cuenta Pero con nada tendré que ir a comprar el periódico yo No me tarda, miquita Oye, ¿puedo ver la tele? Sí, sí, sí Pero no la vas a aprender Míralo, míralo Míralo, míralo Y un poquito de prisa Si me permite, si me permite Pero creo que no vuelve a suceder, ¿no? Ya, ya, ya Y con permisito como chiste Te voy a comprar el periódico Permítame Rondamón, espérame Rondamón ¡No, no! ¡Otro! ¿Por qué no tienes ojos? Sí tengo ojos Pero lo que pasa es que se me iba Rondamón Y como Rondamón me invitaba al partido de fútbol por televisión Yo no quería alcanzar para preguntar Si todavía yo me invitaba a ver el partido de fútbol Y sigan bastos que no tienes ojos Sí tengo ojos Es que... Que ya yo... Tu papá me invitaba al partido de fútbol por televisión Y yo era en América Guadalajara Y yo era así que me iba a entrar a ver el partido de fútbol por televisión Porque tu papá me invitaba al partido de fútbol por televisión ¡Ya, ya, ya! Papá no se la pasa Ya lo sé Con permiso Óyeme tú, ¿a dónde vas? Ya te dije que mi papá no... ¡Vaya a ver la televisión! Pero ya te dije que mi papá no está en la casa Pero no voy a ver a tu papá Voy a ver la televisión Pues no, señor Porque mi papá me tiene perdido que prenda la televisión Mientras él no esté en la casa Pero no le vas a prender Tú la voy a prender yo Nadie puede prender la televisión Sin permiso de mi papá Pero entonces... ¿A dónde fue tu papá? ¡A comprar el periódico! ¡Ay, me hubieras dicho eso antes! ¡Uy! ¡Done con lo mismo! ¿Por qué no tienes ojos? Es que yo quería alcanzar a Rondamón Porque Rondamón me invitaba a ver el partido de fútbol Por televisión ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sale! Tenía que ser el chavo del hoyo Bueno, ¿qué no tienes ojos? ¡Ay, ya cámbienle, ¿no? ¿Cambie qué? Ya voy a comenzar el partido de fútbol Por televisión Sí, sí, sí ¡Ahora, señorita! ¡Ven, ven! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Otra vez la misma cosa! ¡Ay, perdóname! ¿Por qué no tienes ojos? Sí, señora Es que, mira, la verdad es que tenemos que ir a ver... Sí, 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 ya sé Ya deben tener el partido de fútbol por la televisión Eso, 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 eso Así, con camisa ¡Ay! ¡Ey, calla que no tienes ojos! ¿Cómo te pasó? ¿Qué pasó? ¿No se ve? ¡Ay, eres tú! ¡Claro que soy yo! Es que yo fui... ¡Quítese! ¡Vámonos! ¡Quítese! A lo mejor ya empezó el juego, mi hijita Échale ganas, que salga la imagen ¡Órale! Hola, papi Sí, mi hijita ¿El chavo también quería ver el partido de fútbol? Ah, pues sí, pues dile que pase Dile que pase, sí ¡Claro, papi, se ve el fútbol! Bueno, pues, ¿qué pasa con esta porquería? Vino por su sábana Ya no sirve Para nada Es que... Ay, no, no Sí, la verdad es que ya está de vieja Es lo malo de vivir entre esta chusma No entiendo nada Pero lo peor de todo es que esta porquería no funciona Fútbol por televisión No quiere decir agarrar el televisor como pelota No, no, chavito Lo estoy pateando de coraje Porque no funciona No funciona No funciona No está viendo que no sale el... ¡No, chavito! ¡Chavito! ¡No, chavito! ¡No, chavito! ¡No, chavito! ¡No, chavito! ¡Cuál es ahí! ¡No, chavito! No, chavito!